Oh no, si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Mira, ella está bailando con él, muéstrame el camino que yo voy Mira, dice, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Todo que acelere, me acelera el pulso, oye Ya, ya me está gustando más el dolor, todo mi sentido va viviendo más ¡Atención a la victoria! Yo duro, despacito, quiero que me diga tu cuello despacito Quiero que me diga cosas al oído, para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Y por las paredes de tu laberinto, ya sale en tu cuerpo todo un manuscrito Mira, dice, quiero que pasare tu pelo, quiero usar tu ritmo Ya le enseñes a mi boca, tu lugar es favorito Déjame sobrepasar la línea del peligro, para provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡Omán! Yo duro, despacito, pensado, siempre que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí tú estás pensándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam-pam Sabes que esa beba está volcando de mi pam-pam Prueba de mi boca para ver cómo sabe Quiero, quiero ver cuánto amor es que te trabe Yo no tengo prisa, ya me quedo en el viaje Siempre sigo lento y después salvaje Así, papacito, suave, suavecito Nos vamos negando poquito a poquito Y es que esa belleza es tu ropa cabeza Solo pa' montar la tinta en la pieza Así, papacito, suave, suavecito Vamos negando poquito a poquito Y es que esa belleza es tu ropa cabeza Solo pa' montar la tinta en la pieza Despacito, se va a cumplir a tu cuello despacito Quiero que tú digas cosas al oído Para que te acuerdes que no estás conmigo Despacito, se va a cumplir a tu cuello despacito Viva la pared desde tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Y dice Quiero que bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Como un hijo, como un hijo Y si, déjame sobrepasar la niña del peligro Hacia provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos al señor de una playa en Puerto Rico Hasta que la sola diga, ay, me pinto Hasta que tu cuerpo se quede conmigo Y dice Pasita, pasita, suave su besito Vamos pegando un poquito Quiero que te acuerdes a mi boca Y tu lugar es favorito Despacito, pasito, suave su besito Vamos pegando un poquito Al cabrón o bien tu grito Y que olvides tu apellido Despacito